¡Suscríbete! Es un gran secreto que jamás lo creerán Porque es invisible a los demás Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás Josefina, Santi te puede ordenar tu tamaño Él te lo puede cambiar La lleva en la mano cuando hay necesidad Y aumenta de tamaño al volar Es la vallenita tan distinta a las demás Tiene tanta personalidad Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás Josefina, Santi te puede ordenar tu tamaño Él te lo puede cambiar Josefina y Santi, aventuras vivirán Jugando y aprendiendo sin parar Aunque nadie sepa de sus viajes sin igual Ellos siempre los recordarán Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás Gracias.